Carolina Quintero, periodista del Estado Zulio y corresponsal del canal BPI TV, me encontraba dándole cobertura a la marcha que se estaba realizando en la ciudad de Maracaibo cuando funcionarios de la Guardia Nacional me atacaron, dándome golpes y quitándome mi teléfono personal con el que me encontraba dándole cobertura a la marcha. Los guardias me gritaban, maldita, vete, te vamos a matar, te vamos a llevar. Esto está ocurriendo en estos momentos que está siendo reprimida la actividad que se está realizando en la ciudad de Maracaibo.